La política es una tarea lenta que para que funcione bien requiere pues todo, sembrar, abonar, cuidar, en fin, que no venga la helada, estas cosas. En Extremadura, Monago, por la vía lenta pero segura de bajar los impuestos, de dejarle a la gente que respire e invierta en sí misma, en su pequeño negocio, o no quitarle tanto que no le quede nada ni para ahorrar ni para invertir, pues intenta que Extremadura remonte. Es difícil, son treinta y tantos años de socialismo en la región más pobre de España, pero es la única vía, poco a poco. Madrid pasó de ser la quinta de España a la primera con mucha ventaja porque fueron rebajando los impuestos y hubo dinero para invertir, se crearon infraestructuras y Madrid, ¡vum!, se vino arriba. Y Extremadura tiene condiciones para mejorar muchísimo, pero tendrá que ser en la política de forma muy lenta. En la justicia es lo contrario, la justicia tiene que ser rápida o no es justicia. Hoy nos hemos desayunado con una nueva revelación del diario El Mundo, de Inda Ayurritieta, sobre la dinastía de los Puyol. O legué uno de los hijos, ni siquiera el primogénito de Puyol. Resulta que hizo una operación de 2.100 millones de euros, que es el presupuesto, el Producto Interior Bruto de un país africano, 2.100 millones de euros, a través de cuatro empresas fantasmas o de una empresa en cuatro paraísos fiscales, para comprar mil oficinas del Banco de Santander. ¿De dónde viene ese dinero? Pues como todo el dinero de los Puyol, de la corrupción política, no se han dedicado a otra cosa, no han creado el Corte Inglés, no han creado un banco, bueno, crearon una banca y la hundieron o se la llevaron, la banca catalana. Pero no han hecho nada por la humanidad, no han inventado la penicilina. Lo que han inventado es el 3%, el 5% o el 20%. 2.100 millones de euros. Pero es que ahora parece que llegan las revelaciones sobre la compra de todos los inmuebles de prisa. Con lo cual, el dinero movido por esta criatura, Ulegué Puyol, siempre con el domicilio de papá, el de Barcelona, como sede de esa compañía suya, que no tenía ni un solo empleado, ni uno, que le echan mucha cara, los Puyol, pues nos vamos a ir a 3.000 millones de euros movidos en dos o tres operaciones solo por uno de los hijos de Puyol, el tal Ulegué. ¿Y cómo es posible que la justicia española, cómo es posible que la hacienda española, tan feroz persiguiendo al contribuyente, cómo es posible que el jacarandoso Montoro, tan despótico, tan amenazante, tan jallán, cuando lo mismo insulta a los periodistas que a los titiriteros, que a los políticos de la oposición en el propio parlamento, ¿cómo es posible que desde que empezó a investigar a los Puyol en el... Es que se dice pronto. En el año 2000, hace 14 años, no hayan encontrado todavía manera de encarle el diente a ninguno. O sea, operaciones de 3.000 millones de euros y Hacienda no se ha enterado de nada. Es decir, Hacienda lleva ¿cuántos años tapando los delitos de los Puyol? ¿Tantos como los de la rama ladrona de la dinastía borbónica, los de Marni, Urdanga y compañía? O la justicia es rápida o no es justicia. Hace año y medio que el señor juez Mruz, al que recibimos en su día con Alborozo, por ser formal, lleva sin llamar a Victoria Álvarez, la exnovia de Puyol Ferrusola, que es la primera que destapó el escándalo. Casi año y medio y ni siquiera le ha llamado a declarar. Hombre, eso ya no es ir despacio, eso es sencillamente no ir. Pues insistimos, la política poco a poco y despacio. La justicia o es rápida o es una injusticia, como en este caso, clamorosa. ¡Gracias!